Keiko decía que nosotros no sabemos votar, Keiko decía que nosotros no hemos ido a votar carajo, pero nosotros hemos demostrado que es el presidente por cinco años. Y eso lo vamos a hacer, prevalecer compañeras. Por eso estamos aquí, a articular la fuerza, a unificar compañeros. Ya no es momento de decir si me voy a llevar bien con él, no me voy a llevar bien con él. No compañeras y compañeros, el egoísmo y la envidia, y el egoísmo, que se vaya al carajo. La unidad del pueblo va a lograr los objetivos. Un albergue para los ancianos y ancianas, un albergue para los niños. Carreterías, hospitales, es cuando el Congreso Poder Legislativo deje trabajar al Poder Ejecutivo. Y si no le deja trabajar, es el Congreso de miércoles que se cierra de inmediato. Para que lo tengamos ahí, compañeras y compañeros, aquí han estado todos los ministros, compañeros y ministras. El presidente ha dicho que los ministros y ministras tienen que atender a su pueblo. Eso quiere decir que los funcionarios y funcionarias de los diferentes ministerios tienen que atenderlo con respeto y dignidad, carajo. No nos pueden atorpeñar nuestros derechos y los ministros tienen que estar a la altura del presidente y al paso a paso para solucionar los problemas. ¡Que viva el Puno, carajo! ¡Que viva el pueblo de Guantané! ¡Que viva el Perú! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Los que tenemos los pantalones bien amarrados y las pollinas bien amarrados! ¡La derecha no nos va a derrotar si seguimos unidos! Gracias compañeras y compañeros, gracias señor presidente, aquí está tu pueblo y no estás solo y seguiremos luchando.